El mes de mayo arrancaríamos con una feria de pastelitos el día sábado, un sábado 11. Después en mayo siempre tenemos la convención nacional y distrital que se hace todos los años, la convención. Y bueno, esta vez se va a hacer en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Y bueno, van a ir dos leonas de aquí de San Carlos. La primera vez que van, nos ponen muy contentos que se hayan animado a ir. Temos que empujar un poquito más y darle un poquito más de cuerda, pero bueno, siempre a todos nos tocó la primera vez. Y bueno, ellos ya van a ver que es muy lindo, la gente ya te aprecia muchísimo, te ayuda, es muy solidaria como somos siempre todos los ríos, ¿no es cierto? Así que bueno, eso va a ser del 19 al 20 y algo, empieza el día 19, al 23 creo que corre. Bien. Y bueno, y después para el mes de mayo tenemos la idea de hacer una donación de alzambra. O sea, tenemos que todavía programarlo y verlo para hacer sangre para que tenemos este año, tenemos este periodo, que bueno, siempre empieza en junio, en julio y termina en junio, ¿no es cierto? En este periodo es una de las nuevas causas del distrito, que es hacer la donación de sangre, ¿no es cierto? Así que bueno, eso lo tendríamos para el mes de mayo, y terminaríamos o menos el mes de mayo con esa, con la campaña de la donación de sangre. ¿Junio? ¿Mi mes aniversario? Tenemos tu mes aniversario. Sí, el 16 de junio. Ah, sí. Bueno, como siempre tenemos las dos reuniones mensuales, y bueno, para el sábado 15 justo tenemos la pastelada. ¿Ya viste? Eso lo vamos a ir mencionando, y bueno, vamos a ver, vamos a ver si ponemos y poniendo... El día antes del Día del Padre. Exacto. Y ese fin de semana largo creo que es. El resto ya está programado, después qué actividad hay entre medio de otras... Otra cosa. Nos vamos a regir dentro de lo que tenemos programado, ¿no es cierto? Y bueno, lo vamos a venir anunciando aquí en el cable, y bueno, vamos a ver si podemos hacer una donación de alguna media docena de pastelitos para que sean refazos con toda la audiencia de... Del noticiero. Del noticiero. Podemos ser en el noticiero. Exacto. Bueno, y eso sería... Sábado 15. El sábado 15 de junio. Y bueno, y para el día jueves 20 vamos a programar, o ya la tenemos programada, que tenemos que, obvio, ir haciendo después... Dar reforma. Claro, formando, dando reforma y todo, que es la bicicletiada. La segunda bicicletiada que hace el Club de Leones, es la bicicletiada familiar, que se junta en elementos no perecederos, y se le da un bonito para alguna rifa, que se hace... Vamos a ver qué recorrido vamos a hacer también este año. Sería la misma que el año pasado se hizo hasta el Centro de Educación Física. Exactamente. Vamos a ver hasta dónde vamos a ver este año. Ahí pusimos un corazón, exacto. Bueno, este año vamos a ver a dónde, en qué lugar vamos a ir, que, bueno, podemos hacer distintas actividades, que poder poner un árbol, plantar un árbol, ¿no es cierto? Algo también ir haciendo así alguna cosita, como hicimos el año pasado, que eran varias causas globales y que trabajamos en la misma bicicletiada. Pero, bueno, ya está programada para el día jueves 20, que es feriado, que, bueno, el año pasado lo hicimos un día sábado, que por ahí los sábados nos quita mucho los chicos que pueden ir, que están en deporte, que van al fútbol, y, bueno, nos quita por ahí muchos chicos que me hubiesen querido, me hubiesen gustado estar. Y, bueno, este año, bueno, creo que lo van a poder hacer.